Bueno, buenas tardes compañeros, están aquí en la sala principal en Sabanilla y nos escuchan y nos ven por Onda Uned. Ya hemos hecho el recuento de todo el material electoral de esta jornada para la elección de, en este caso de tres miembros internos al Consejo Universitario y los resultados finales de la misma son los siguientes. Número uno, el quórum de la elección. Obtuvimos un quórum de la asamblea plebiscitaria de 59.32%. Aprovecho en este momento, lo haré luego para decirles que les agradecemos desde luego muchísimo la participación de todos y cada una de las personas que acudió a la Junta de Receptores de Votos a emitir su voto. Y los resultados para la elección son los siguientes. En la vicerectoría académica teníamos a doña Ilse Gutiérrez y a Jenny Seas. Don Ilse Gutiérrez quedó electa con un 51.27%. Y Jenny Seas Tencio obtuvo un 48.73%. Por la vicerectoría de investigación. Maricruz Corrales Mora obtuvo un 40.5%. Y Gretel Rivera Turcios obtuvo un 59.5%, lo que daría entonces a doña Gretel Rivera Turcios como electa por la vicerectoría de investigación. Y en la vicerectoría de planificación, Don Maynor Herrera Chavarría obtuvo un 55.74% y Don Mario Molina Valverde 44.26%. Lo que daría entonces como resultados que el compañero Maynor Herrera Chavarría estaría como miembro del consejo universitario por la vicerectoría de planificación. Recapitulo nada más entonces por aquello de que tal vez haya hablado un poco rápido. Por la vicerectoría académica, Irse Gutiérrez. Por la vicerectoría de investigación, Don Maynor Herrera. Planificación, perdón, e investigación, Gretel Rivera. Así que por este lado vamos por concluido el trabajo del tribunal. Finalmente, aprovecho para lo siguiente. Se ha previsto por parte del tribunal electoral tener una ceremonia de juramentación el próximo jueves 15 a las 9 de la mañana. Esta se va a llevar a cabo en la sala magna del Paraninfo Daniel Oduber Quirós donde podremos compartir con los compañeros electos y con todos los que ustedes que nos ven y nos escuchan pues quieran acompañarnos. Así que el próximo jueves 15 a las 9 de la mañana, si Dios nos tiene con vida, estaremos haciendo la juramentación respectiva de los distinguidos compañeros que van a asumir como miembros de nuestro consejo universitario. A ellos realmente una felicitación, fue un trabajo muy bonito, para todos, perdón, para todos. Un trabajo muy bonito, un trabajo de mucho respeto. Me encantó este proceso como presidente y representante del grupo, lo digo sin ningún temor. Les agradecemos mucho todo ese trabajo y muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno ya han sido revelados oficialmente los resultados, con la siguiente información quedan electas Ilse Gutiérrez Gretel Rivera y don Maynor Herrera como miembros del consejo universitario de la UNED. Vemos los abrazos, los saludos, las felicitaciones entre los compañeros que felicitan a los miembros electos del consejo universitario. Vamos a ver si podemos eventualmente conversar con los tres miembros electos. Muchas gracias. Don Maynor, felicidades. Unas declaraciones tal vez para ONDA UNED como miembro... Unas declaraciones a don Maynor como miembro electo del consejo universitario, sus primeras declaraciones. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de la comunidad universitaria. Decirles que muchas gracias. Estoy un poquillo emocionado y me va a disculpar a ustedes. También una felicitación muy especial a mis compañeras y compañeros, tanto los que resultaron electos, como los que no los tuvieron ya en esta contienda. Porque fue una campaña fuerte, fue una campaña extensa, de mucho trabajo, y que bueno, requirió muchísimo sacrificio de parte de nosotros y de nuestras familias. Un agradecimiento también muy especial a los compañeros y compañeras del tribunal por todo el trabajo que realizaron, que estuvo a la altura de nuestra universidad. Al compañero también de ONDA UNED acá, un agradecimiento. Y a todos y a todas, decirles que todos los que votaron, que fueron muchos, y los que no votaron también, agradecerles y decirles que vamos a ocupar de todos para que nos aporten en este fuerte trabajo y dedicado trabajo que viene en el consejo universitario. Para que podamos llevar las mejores propuestas, las mejores políticas, para que nuestra querida institución continúe en este crecimiento sostenido y que podamos seguir cumpliendo con nuestra misión social que nos ha caracterizado por estos 33 años. Muchas gracias. Don Maynor, ¿el primer proyecto en la lista? Bueno, yo creo que el primer proyecto en la lista va a ser unir a toda la universidad alrededor de los compañeros que resultamos electos y saber que todos tenemos que ir en la misma dirección y luchar por los mismos ideales, por los mismos objetivos. Muchas gracias, don Maynor, y mucha suerte para el bien de toda nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias. Este ha sido don Maynor Herrera, ya candidato electo del consejo universitario. Vamos a tratar de conversar con los otros candidatos. Tenemos por ahí a doña Ilse Gutiérrez, que nos quiera dar unas declaraciones como ya miembro electa del consejo universitario. Ya viene doña Ilse para acá. ¿Cómo está? Bueno, muy contenta, muy contenta. Yo estaba preparando pues algunos puntos para comunicarles a todos, porque en realidad este ha sido un proceso tremendamente duro, o sea, de someterse al criterio de la comunidad universitaria. Realmente es un proceso de mucha, requiere de mucha madurez, de mucha fortaleza. Entonces, ¿cómo se llama?, decirles que muchas gracias, primero que nada, pero gracias a los miembros de mesa. Yo creo que es muy importante la labor que ellos se hicieron durante dos rondas. Nadie se quitó, todo el mundo fue otra vez a hacer todo el recuento de votos. Yo creo que eso es importantísimo. Agradecer al tribunal electoral, porque en realidad fue en forma transparente, siempre nos decían cada, el avance que íbamos durante, no solamente ahora en el conteo, sino durante todo el proceso electoral. Yo creo que, viendo las tendencias, ¿verdad?, o sea, yo creo que unas primeras conclusiones es que habrá que analizar, ¿verdad?, cada una de las mesas de la primera ronda y la segunda ronda. He identificado que el consejo universitario debe abrir espacios para escuchar, saber escuchar a la comunidad universitaria. Hay dos sectores. En la primera ronda, pues, habían varios sectores representados. En la segunda ronda, la tendencia es muy clara, ¿verdad?, entonces creo que el perfil del consejo universitario es saber escuchar las demandas de la comunidad y saberlas comprender y entender. Perdóname, perdóname. Adelante. Y creo que también estoy percibiendo también una, bueno, pero eso ya durante estos cincuenta y cinco días, creo que son cincuenta y cinco días, de proceso electoral. Hasta luego, Maynard. Este proceso electoral, una demanda hacia la toma de decisiones. O sea, yo creo que es escuchar y tomar decisiones lo más pronto posible, que es lo que he podido, pues, conversar el día de hoy con varios compañeros. Este, yo creo que también hay que diferenciar entre las tendencias que vimos el día de hoy, es diferenciar las demandas de los sectores y las demandas de los centros universitarios, ¿ya? O sea, eso yo creo que reiterarles mi compromiso a los centros universitarios. Yo, ¿cómo se llama así? Quiero que sepan, ¿verdad?, que soy una persona con una clara, con un claro perfil a lo que es el diálogo, pero diálogo transparente, ¿verdad?, constructivo, con madurez, ¿verdad?, y que yo voy a hacer lo posible por poder mediar entre los sectores. Ese es mi compromiso para ustedes. Este, y nada más, este, agradecerles a todos. Yo creo que esto es de todos. Este no es una, una, no es mi ganancia, ¿verdad?, yo vuelvo a decirles que soy su servidora y que, y que espero que, que todos podamos trabajar en equipo, bueno, para una mejor universidad. Doña Ilse, pues, mucha suerte, por supuesto, de parte de Onda Uned y de parte de toda la universidad. Ahora ya usted es miembro de la comunidad de todos, ¿verdad?, del consejo universitario. Y cuénteme, la prioridad uno. Prioridad uno, bueno, la prioridad uno, ya nos están diciendo que la juramentación es la próxima semana, entonces, ya pedí permiso para poder entrar mañana, sábado, a poner en orden mi oficina, ¿verdad?, eso es, eso es primordial, ¿verdad?, porque hemos, en esta semana de machícula ha sido también, nos, nos aumentaron una semana de machícula, entonces ahí tengo que arreglar eso, esa es la prioridad, prioridad uno, y creo que empezamos a sesionar pronto, creo que la otra semana. Si no es este jueves del próximo. Sí, entonces yo creo que la prioridad es organizarse, este, y empezar también a conversar con ciertos compañeros, ciertos sectores que me dijeron la otra semana que querían hablar conmigo, habían votado y todo, pero que querían hablar conmigo, yo creo que, que hay que empezar a abrir una agenda ya, como si fuera concejal, y, 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 y abrir ese espacio en la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Para poder dar solución a todos los problemas y atender las necesidades de la población estudiantil y en general de la UNED. Muchísimas gracias, doña Gretel Rivera, candidata electa por la Vicerrectoría de Investigación y, por supuesto, mucha suerte, ya es la candidata de todos, perteneciente al Congreso, al Consejo Universitario, y, y de verdad, mucha suerte en su gestión. Gracias. Gracias a ustedes, Sebastián, felicitarlos por esta gran labor y, igualmente, al tribunal y agradecer a todas las personas que estuvieron a mi lado dándome fortaleza. Yo digo que tengo mi corazón rebosando de amor y de alegría de ver cómo me han apoyado y creen en mí. Entonces, vamos adelante. Represento todos los sectores, ¿verdad? Entonces, no los voy a defraudar. Si Dios me da vida y salud. Muchas gracias, era doña Gretel Rivera. Y con ella, pues, ya terminamos de entrevistar a las tres personas que han sido electas hoy como miembros del Consejo Universitario. Termina así esta cobertura, por lo menos por hoy, de OndaUNED.com, que ha estado presente desde que inició este proceso con la presentación de candidatos allá en mayo. Y culmina hoy, por lo menos, lo que es el asunto meramente electoral. Y el próximo jueves, a partir de las nueve de la mañana, por supuesto, tendremos en vivo la juramentación a partir de las nueve de la mañana en un trabajo conjunto de todo el equipo de OndaUNED.com. Le agradecemos, por supuesto, a todos nuestros compañeros, nuestra directora Catalina Montenegro, el compañero José Alberto Navarro, en, bueno, edición, producción, etc. Los compañeros, Danilo Chávez, Giselle García, la compañera Ángela Ramírez, Diana Bokenford, en fin, todo el equipo de OndaUNED.com y de OndaUNED. Y no se le olvide que todos los días a las ocho de la noche usted puede escuchar nuestro programa OndaUNED.com. Su programa, de usted, que es miembro de la UNED, que tiene interés en formarse, bueno, tendrá mucha información a través de OndaUNED y las transmisiones en vivo, por supuesto, a través de OndaUNED.com. Muchas gracias por habernos acompañado y cerramos así este trabajo desde el edificio C de la UNED, Sabanilla, cuarto piso, donde se realizó este conteo de votos por parte del Tribunal Universitario. Muchas gracias. Gracias.